Amasando, me paso el día amasando Eh, 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 que pasa chavales, que ya estés ahí y no me di ni cuenta, pero bueno Aquí me ando aquí amasándome unas poquitas cosas de comida porque madre mía que hambre tenemos chavales Bueno, el caso es que han hecho una pequeña actualización en el cual Han agregado, por lo que he podido ver, porque no he leído nada de las notas del parche Han agregado que se pueda ir a más sitios en la piedra Pero, eh, no se han dado cuenta de un pequeño detalle Y es que, por ejemplo, si te metes en tecnologías, en igual que otras cosas Con la rueda del ratón, podías mover tranquilamente por el menú izquierda, derecha Y ahora no, la rueda del ratón ha dejado de existir y tienes que moverlo con un clic Que tú dices, bueno, vale, te quitan comodidades y no pasa nada Pero no solo eso, sino que cuando te vienes aquí a construir, no puedes bajar para abajo Ni haciendo rueda del ratón, porque mira lo que aparece Ni nada por el estilo, ni botón derecho, ni nada No se puede hacer nada más aquí abajo He probado de todo Bajar, subir, izquierda, derecha, nada, no puedo hacer nada Pero cuando digo nada es nada, eh O sea, nada de nada Así que bueno Como veis aquí ya tenemos, eh... Ya tenemos lo que es conocido, ampliado, desbloqueado Todo lo que haga falta decir Para concretar... Dios, es que estoy acostumbrado con la rueda del ratón He desbloqueado lo que era el soplador de vidrio Porque si no, no podía continuar Entonces aquí lo tenemos, el soplador de vidrio Y se usa... y dice ¿Y la receta de la lente dónde la haces? En el banco de carpintería número 2 ¿Y cuál es el banco de carpintería? Porque este es el yunque de madera El picapedrero Lugar para talar El alfarero El junque Lugar de carpintería Y esta es la sierra Entonces yo digo Bueno, me vengo aquí Y echo un vistazo en el... Lugar de carpintería Pero es que no tengo nada como carpintería Así que me imagino que será algo afu... Que por cierto, y si lo miro aquí Lugar de carpintería Fragua Mesa de joyas No sé Te vienes aquí a madera Picapedrero Plano lugar para talar Mira, banco de... Amigo, pues lo tenemos Banco de carpintería Lo tenemos Y luego es la sierra circular Que se supone que el barco de carpintería Es menor que la sierra circular Pero claro, dices Voy a hacer el banco ¿Sabes? Pues Por... Pero es que No puedo ¿Vale? Así que de momento Mi gozo en un pozo Tendremos que hacer el banco Lo pondremos por aquí en medio Si podemos Y no emplearemos esto Y ya está Mientras tanto, como veis Aquí sigo consiguiendo Puntitos azules Voy guardando esto Ya podemos hacer un montón de casos De casos no De cosas debajo de la iglesia Entonces Tenemos hasta la misa Para poder ampliar cosas ¿Vale? En primer lugar Me gustaría Porque Me he venido aquí Y he descubierto otra cosilla más Y es que la valla Esta valla Si no me equivoco Que lo mismo estoy equivocado Toda esta valla Se puede reparar Ves que está aquí Tochunga y demás Bueno pues Me he venido Como el que no quiere la cosa Por aquí Y me he dicho ¿Qué hay aquí? Y he dicho nada Lo de siempre Porque era aquí ¿Sabéis? Cosas mías Aparte de un columnario De piedra Que necesitamos Por cierto Esto da puntos azules Si lo aprendemos Importante Nota importante Una urna funeraria Y necesitamos 12 Claro que también necesitamos Los de pulido Pero bueno Aparte Reparar vaya 10 clavos 10 tablones 6 de piedra 10 clavos 10 tablones 6 de piedra Se me olvidará Pero no pasa nada Para eso estamos Con la alegría y simpatía Que nos queda Una hora todavía O sea Y yo cojo una flor blanca De donde No lo sé Bueno 10 tablones 10 clavos Vale Tablones Necesito madera Vamos a talar Los troncos Tochos Los tochetes Mira por ahí tengo Uno tirado ya De la otra vez Vamos Vamos Si Necesito una No tengo pala Nos hemos cargado La pala chavales Vale Vamos a hacer una cosa Tiramos todo esto Para abajo Un poquito para allá Un poquito para acá El burrito que aparece Esto para abajo Y esto Vamos a ver si Un poquito así Giramos para el otro lado Bajamos todo de golpe Uy Vale Eran 10 10 Que se me olvida 10 tablones 10 de clavos Y no me acuerdo Que era lo otro 10 tablones 10 de clavos Y 6 de piedra Casi se me olvida Casi se me olvida Bueno con esto Yo creo que Podemos tener 3 6 9 12 Oye Tengo aquí A todo esto Antes de ponerme a hacerlo Como un pelere Si tengo 6 Tengo Hice un montón De bols de cerámica Por si se los podía vender Que por cierto Tenemos ya 34 monedas Me he liado a vender Hacer y vender Hacer y vender Hacer y vender Y me he quedado solo ¿Sabes? Tengo 6 Tengo que hacer Una poca más Tengo Y piedra Necesitamos piedra Vamos a hacer Un par de tablones De estos Ya dejamos hecho A futuro también Venga Un poquito más Un poquito más Ahí lo tienes Hemos quedado sin energía En el momento justo Vamos a ir haciendo limpieza Sumando Venga Ahí lo tenemos Entonces Necesitamos Hemos dicho Piedra Con esto nos vale Me he llevado todo A ver No a ver Las 43 No a ver Mira Hala Más rápido Listo Bueno con lo que tenemos De momento Creo que nos sobra Porque tablones Tenemos 12 Vale Eran 10 Claus tenemos de sobra Así que de momento Fantástico Tenemos ya un cadáver Por aquí Que lo vamos a incinerar Del tirón Para conseguir un poco Más de pasta Y luego ya Cuando lo necesitemos Le sacaremos Todas las tripas Vale Vamos a ver Reparación de valla Cómo funciona esto Ya está Del tirón Más 10 A la calidad Así De nada De gratis Venga Ni pa ti Ni pa mi Más 10 Perfecto Y puedo volver a repararla Construir valla de piedra Bueno 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 Vale 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 Entonces Siguiente opción Sería Conseguir unas funerarias Y el mármol Para el mármol Aún Adiós ¿Qué ha pasado? Ay cómo me alegro de verte Buah ya me estás pidiendo cosas Últimamente no suelen invitarme Al mundo material Pero ¿Quién te quiere aquí muchacho? ¿Y eso? ¿De verdad te interesa? Esta vez te lo contaré A ver Antes de que sigas A decir verdad No Pero me lo vas a contar igual Me nombraron un superintendente Del cementerio Venga Fantasma Nunca mejor dicho Es un trabajo duro No todas las Nuevas llegadas Son agradables Hay mucha presión Pobre Yori Yorica Gracias por tus palabras Ahora tengo que volver A mis obligaciones Bueno Vale Pues de acuerdo O sea que supuestamente Al tío este Le han mandado Cuidador del cementerio Y alma que No le caiga bien Alma que hay que tirar Por ahí ¿No? Opa Salimos Vale Vamos a incinerar esto Como veis aquí Me he dedicado A incineraciones Incineraciones A domicilio Oiga Conseguir Los tocones Estos Se tarda su ratito Uy si no tengo energía Espera Con dos me dará Vamos De sobra Uy sobrajo Vaya Con una me sobraba Ale Ya vendrá por ti Crack Bueno Zanahorias ¿Cuántas quedan? 25 Perfecto Bueno Pues ya tenemos Otro certificado Más Serían tres Si lo cojo luego Bueno a ver ¿Por dónde iba? Que me he perdido Vale Ya hemos ampliado Y esto No tengo hueco en el inventario Ya hemos ampliado Por un lado Lo que viene a ser ¿Dónde estás? Que no te veo Ah que no lo he cogido Solo he cogido los puntos Vale Bien por mi Vamos a terminar esto Si puedo Vale Ya hemos terminado Dijéramos de ampliar el cementerio Así de gratis Sin tenerlo muy planeado Dejamos esto Dejamos esto Dejamos los clavos Dejamos la piedra Esto no lo quería dejar aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Los menús! Esto tampoco lo quiero De momento Bueno Ahora vamos a dormir Lo primero A descansar Ahí El tirón Vale Al día siguiente toca misa Pero recordad que todavía no podemos dar la misa Hasta que encontrase el famoso papelito Que compre en su día Que ya he encontrado Si tío Que orgulloso estoy Lo he encontrado Me ha costado una vida y media Pues en un baúl Lo dejé en un baúl Debajo del sótano Cuando dejé papeles Cuando le das al shift Y al clic izquierdo Te deja todo tipo De eso que des Y me dejó también los papeles Que necesitaba Que de hecho Estos son Documentos de ciudadano legítimo Madre mía Cuando se torcen las cosas Madre mía Luego necesitamos los folletos ¿Qué más necesitamos? Bueno Ya si eso Todos los folletos De aquí Esto para allá Pues acaso Y de aquí No necesitamos más La miel La voy a guardar aquí Porque en el otro lado No me cabe ya Alas de murciélago Esa abajo La sal la dejo aquí arriba La ceniza Creo que era también aquí arriba O no La ceniza era afuera Para hacer las urnas ¿Dónde hacíamos las urnas? Ya no me acuerdo Mira una cosa Aclaro que aquí No puedo todavía Mirar Hasta que no se termine eso ¿Cuántos puntos tenemos? 29 Vamos a echar un vistazo rápido Antes de bajar abajo Vale Para esto necesitaba 50 Tengo 29 Ahí vamos Con lo que vamos a hacer abajo Ya veremos a ver Lo que logramos Entonces Abajo Vamos a echar un vistazo A ver que necesito Y con las mismas Del tirón Por cierto Bueno Lo mismo no me hace falta Ni cogerlo Tengo que reparar la pala ¿Tengo pala? ¿What? ¿A que no tengo pala? Pala nivel 1 Martillo de hierro Espada de hierro Pico 2 Hacha 2 ¿Y mi pala 2? ¿No hicimos una pala? ¿En serio? Uf Que suerte La tengo aquí A ver Quiero hacer una pala ¿Puedo hacer una pala? Gracias Que suerte Porque si estuviese más abajo No podría cogerla ¿Sabes? Así es la vida Vale Ya tengo pala Perfecto Ahora sí Creo que no me falta ningún El martillo El hacha Creo que lo tengo todo Diría que sí Uf Que susto tío Por un momento he dicho No tengo pala Se ha roto del todo Pero no, no Es que no la tenía equipada Vale Vamos a hacer una cosa Eh A ver Tengo el inventario Como muy petado Entonces aquí No puedo dejar nada más Vámonos para abajo Vamos a vaciar aquí Que aquí es donde encontré El documento este ¿Sabes? Haría así Y dejaría junto con estos O yo que sé que hice El caso es que no estaba O sea Lo que es estar No está Esto por ahí Las sales arriba Vamos a ver Lo que necesitamos ahora Para Para que no cabe ¿No? Pues lo pongo aquí Que está en la misma habitación Y no valdrá igual Vamos a ver Lo que necesito Para hacer Lo de la alquimia Que necesitamos Los frascos Entonces ya Con las mismas Vamos a hacerlo Todo del tirón A ver Claro que aquí Tampoco puedo bajar Y subir Menos mal que estaban Aquí arriba Vamos a tener suerte Y todo Vale Para el molino De alquimia Necesito Los 50 azules Para la mesa de alquimia Solo necesito 6 tablones 3 piezas complejas Y 2 de vidrio complejo Acordarse 6 tablones 3 complejas Y 2 de vidrio Del nuevo 6, 3 y 2 Ya se me ha olvidado Según voy caminando Pero bueno Vale, vale No hay problema No hay problema 6, 3 y 2 6 tablones Eran tablas normales Creo Recordar A ver Si yo Termino esto Vale Son 6 Eso son piezas Simples Yo quiero hacer Una de estas Perfecto Menuda niebla Loco Eran 6, 3 Y 2 de cristal Vale, vale Que yo ahora cojo Y hago pa Pa Y es lo que tengo Es lo que tengo Que es lo que tengo De todo Vale, bajamos Para abajo Vamos a ver Si haciendo esto Ganamos Algo más De puntos azules Haciendo lo que sea Dentro de esto De lo que viene a ser La mesa de alquimia Entonces ya tenemos La mesa de alquimia Eso es Que aquí no me cabe Se puede girar Pero aquí tampoco me cabe Bueno, será la mesa de alquimia Más grande del mundo ¿No? Aquí no me cabe En ningún lado Es que ponerla aquí Aquí cabe Aquí es más grande Y aquí casi se pone En todo el medio Mesa de alquimia Bueno, la vamos a poner ahí La verdad es que no sé Donde me vendrá mejor Pero Ahí he ido a parar Lo mismo tengo que hacer Luego más paseos Porque es lo que más utilizo Pero bueno Nunca se sabe Venga Pa Pa Dale duro Pa Pa Venga Dale Tú puedes Y además ya tengo El cadáver aquí al lado Mesa de alquimia Juntas esto Más esto Vaya hombre No puedo Subir y bajar Mesa de alquimia Selecciono un objeto Para fabricar Es decir Que aquí tengo que Mezclar cosas Vale ¿Y cómo mezclo cosas? Si no puedo coger No puedo mover esto Tengo que meterme En el inventario macho ¿Y qué cosas mezclo? ¿Qué cosas mezclo? A ver Vale Para estas cosas Necesito un lugar De preparación Nivel 2 El tier 2 Al estudiarlo Se convierte A ver Si yo me meto Uno de cáñamo Por ejemplo Y luego ¿Qué más ponía? Que ese Lugar de preparación Lugar de preparación Lugar de preparación Todo lugar de preparación Se usa la batidora de mano La solución vital Que bien ¿No? A ver Uno de estos Y uno de estos Esto ya es investigación Pur y dura ¿Eh? Se usa en la batidora De mano Se fabricará En la batidora De mano Bueno Bueno a ver Se usa en el yunque Al descomponerse Vamos a ver si esto lo podemos descomponer O algo Yo que sé O sea que ya tengo que mezclar Mejunges y todo ¿Puedo elegir cáñamo? No ¿Verdad? Y si Se supone Que Esto ya es Lo que he dicho Investigación Vamos a hacer una probatura Aquí Vamos a probar Cosas Las cosas de Proba Tampoco Puedo meterla de aquí Pues que bien Bueno ya averiguare Como funciona La mesa de alquimia No te preocupare Bueno el caso es que ya es de día Ya hemos hecho el tiempo suficiente O el canelo Lo que tú quieras llamarlo Podemos ir para arriba Tengo el certificado Listo en uso ¿Verdad? Certificado Perfecto Y vamos a cumplir Una de las misiones Que es Dársela al tiparraco Este ¿Qué pasa crack? Ya tengo el certificado Tengo la documentación Bien Supongo que en realidad Tampoco hacía falta ¿Quién iba a conocer Tu ciudadanía Salvo yo? Ja 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 Y paso Me lo pides Peazo mamón Esto no es justo Tómatelo Como una prueba Estoy poniendo a prueba Tu fe Hijo mío Mi fe Madre mía ¿Tú te haces una idea De lo difícil Que es encontrar A alguien Que cumpla Mis altos estándares? Pero tú te has mirado Colega Ah Tú no lo sabes Pero yo sí Hasta mi hermano Me decepcionó A ti te decepciona Hasta el tato Colega Pero es una historia Demasiada triste Como para contarla Necesito que construyas Una catedral Aquí Una muy alta Tú y yo Celebremos una gran Ceremonia En esta catedral Rezaremos para que El río Vimur Vuelva a rebosar De agua La ciudad Se está muriendo Sin agua Y yo debo salvarla Madre mía Ha nacido un salvador Y si construimos Una catedral ¿Qué me dices De la catedral De la ciudad? Ah Pregunta por la catedral De la ciudad Este Este aspira alto ¿Sabes? Este quiere ser más que nadie ¿Por qué no puedes Celebrar esta ceremonia A la catedral de la ciudad? Bueno Técnicamente No tenemos catedral El campanero de nuestra Antigua catedral Se derrumbó Durante la gran explosión No hemos podido reconstruirla ¿Gran explosión? ¿What? Ninguna construcción nueva Debe ser más alta Que el palacio del rey Pero aquí fuera Podemos construir Una catedral Con un campanero Como Dios manda ¿Y si construimos Una catedral aquí? A ver Necesitaría un montón De calaveras positivas Con loreles Y un montón de cruces Vale De reputación ¿Pero qué guardia Del cementerio Tan listo y apañado eres? Un punto para el equipo No me equivocaba contigo ¿Qué cantidad necesito exactamente? Déjame pensar Tienes Treinta Ya más diez Me llevo tres Logaritmo Neperiano De dos Me lo invento Con tres en la mano Le sumo cinco Porque Inco Lo multiplicamos Todo por dos Y eso nos da Espera Que he perdido la cuenta O sea No me extraña Al final Que por el culo Te la inco Dame una cifra Bueno Dejémoslo en cincuenta Y ochocientos ¿What? ¿Qué dices? ¿Ochocientos? Vale Esto está chupado ¿Ves? Ha pensado O sea Ha dicho lo que yo he pensado Ya Ya Probablemente Tenga razón Vale Que sean doscientos Pues fíjate Que ochocientos No me ha parecido mucho Me da doscientos Lo tenemos tirado Vale En cuanto a la catedral Atrás Muy bien Mira lo bonita Que es la iglesia Vale 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 Te puedo vender Lo que te pueda vender Que no te voy a vender Nada Y comprar mucho menos Estras la nada Vale Entonces se supone Que ya puedo dar misa ¿Podemos dar una misilla Ya así Entre tú y yo? Damos una misa de fe Probable de esto Cien por cien Claro que si Muchacho Vale Pues ya tenemos Dos misiones más Una Ampliar Esto a una catedral Y dos Ampliar el cementerio Hasta doscientos Doscientos Eso significa Que ya tenemos Que desbloquear El mármol O la piedra pulida O como quiera Que la llamen Para mejorar Todas las tumbas Y para mejorar Todas las tumbas También podríamos Mejorar los cadáveres Y eso es con la alquimia Con lo cual Ya nos exigen Aprender alquimia ¿Qué decís? ¿Aprendemos alquimia? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estupendo! Los transfieles Quieren que aprendamos alquimia ¡Eso es muy genial! Sí, os he dado la chapa Que te cagas Ahora Importante No os olvidéis De hacer Cling, cling Caja 6 de fe Bueno Hay que mejorar esto Ahí lo tenemos 1 con 38 Pues tampoco hemos subido mucho También te lo digo Vale Hay que mejorar Esto hemos dicho Hasta ¿Cuánto ha dicho? ¡Uh! Esto sí puedo moverlo Menos mal Vale 50 en la iglesia Y 200 en lo otro 50 de iglesia Y 200 en lo otro Vale Vamos a ver Que intentaré Hacer esto Estudiarlo Para que me den puntos azules Con lo cual Mejoraremos bastante Estudiaré lo del El ladrillo de piedra pulido Que no mármol Vale O sea Piedra pulida Y con eso Mejoraremos De 46 hasta 200 O sea Es Puf Duplicar más De lo que tenemos Vale Vale, vale, vale Vale No está mal No está mal Venga, vale Aceptamos el reto No, sí, sí Acepta el reto No tienes más cojones Sí, efectivamente O sea No hay más historia Bueno Recogemos esto por aquí Vamos a quemar Al último cretino Este que tenemos aquí dentro Le podemos llamar Fulgencio ¿Qué te parece? ¿Eh? A todo el que venga Por aquí Metido en un saco Se llama Fulgencio Y este Fulgencio Es un Fulgencio De poca monta Por cierto Ahora que voy a sacar La calavera Y me he acordado Teníamos De hecho es que no te voy a sacar Nada más Me da hasta baguería Vamos a ver Vamos a quemarle aquí Como el que no quiere la cosa Le vamos a dejar Quemándose Aquí de qua Venga Pa 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 Lo tenemos A la crack Fulgencio Descansa en paz Bueno, bien Entonces Cadáver deshecho Fulgencio quemándose Dos objetivos nuevos Un montón de cosas Hay que cosechar Que ya se... ¡Holo! Está buena Esta es la buena 34 puntacos Se nos va a quedar corto Ya os lo digo ¿Vale? Así, de antemano Y quería echar Un vistazo a esto A ver Aquí no Aquí tampoco Aquí quizá menos Y aquí nada Pues pensaba que era aquí Y no va a ser aquí ¿Dónde? ¿La pasija No se hacía Donde la comida? Ahora que me estoy acordando Sí, ¿verdad? ¿Se hacía Donde la comida? Que me extrañó muchísimo Pero dije ¿Se hacen aquí? Una funeraria Sí, señor Y necesitamos Jarra de cerámica A lo que viene a ser Aprender Esto Vale Esto por un lado Pero antes Necesito los 50 O sea que necesitamos 55 Tenemos 34 Aún nos queda Claro que si Aprendo esto Hacemos una Podemos estudiarla Con la fe que tenemos Y nos dará Los puntos suficientes Para hacer esta Mientras que Vale Primero llegaba el día De la tía Vale Mañana O cuando pase esta noche Tenemos que ir a hablar Con la tía Que ya le dimos Las monedas A Sirpe Perdón Y con eso avanzamos Vale Vamos a hacer una cosa Venga Vamos a hacer Lo que viene a ser ¿Cómo se dice? No me sale la palabra Una inversión Vamos a hacer Una inversión En la fragua La fragua es esta ¿No? Si Fragua Menos mal Que no me lo baja Más para abajo Vale Cantar de porcelana Que se hace con polvo blanco Que aún no se como Con alquimia Muy bonito la alquimia Pero ya veremos Como se hace A ver Entonces necesitamos 12 Y las hacemos De 20 en 20 Ah mira Con cuenco Mira que bien Que suerte que hice cuencos Así tengo un montón Vale Entonces necesitábamos Eran 12 Quiero recordar ¿No? Ya no me acuerdo Eran 12 Y más cosas Eran 12 y más cosas Vamos a mirarlo en un momento Mientras eso se va haciendo Así pasa la noche De todas maneras Ahora nos iremos a dormir En cuanto mire esto No vamos a ir a dormir Vamos a usar De hecho la piedra Incluso para ir a casa No voy a dar otra vez Esta vuelta Y con las mismas ¡Talo! ¡Carac! Ah 4 de mármol Vale Pero íbamos a hacer Una de estas Para estudiarla Ok 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 He dicho que iba a usar la piedra ¿No? Pues usamos la piedra ¡Ja! Bueno ja Espérate que lo pongo Dulce hogar Esto de que tengamos Con la piedra Para ir a la cantera Es un puntazo eh Ya os lo digo A ver aquí dejo Aquí no dejo nada Porque no me cabe Vamos a dejar esto aquí Esto por aquí Necesitamos coger Esta madera Eran Esto es que hay que ir Completando misiones Mis chavales 20 de leña Cogemos 20 de leña Para cuando vayamos A hablar al tío este Y ahora vamos a ir abajo Y vamos a completar Lo que nos quedaba De hacer de las calaveras De la zona De la mazmorra Que en breves Iremos a Hacerla O sea en este capítulo No creo Pero al siguiente A lo mejor Probe a hacer El nivel 1 Con un poco de tiento Y paciencia Sin que me quiten Mucha vida Como son Babosillas y murciélagos Yo creo que podemos Que podemos A ver Aquí nos quedaba Calaveras de pared No me deja ponerla En ningún otro lado Ni moverme Para ningún otro lado O sea que En las de columna Y fuera Vale Lo tenemos No había que Construirlas Perfecto Aquí nada ha cambiado Por aquí tampoco Bueno pues tenemos La decoración Perfecta Con calidad 4 Ahí lo tenemos Necesitamos conseguir Los clavos Que ya veremos A ver que hacemos Con los clavos Con los clavos Clavetes A ver Vámonos para arriba Vamos a guardar Las calaveras Que nos han sobrado Y de momento No hace falta Que saquen más calaveras A partir de ahora Los muertos Si que me van a interesar Ver cual guardo Cual no guardo Dejo aquí algo más Esta historia La dejo aquí Que no se porque la tengo Y a priori Nada más Vale Vamos para arriba Y vamos a dormir Si Venga Vamos a echarnos un sueñecillo Es que estoy pensando En tantas cosas a la vez Entre Que es lo que quiero deciros Que es lo que tengo que hacer La misión que va siguiente Y demás Que flipas Bueno Ahora vamos a ir a ver La tía Era la tía Si yo creo que era la tía Así que en cuanto nos levantemos Venga Arriba campeón Va Lo tienes Vamos Venga ahí Eso es Aquí no tengo fe guardada No Tengo 6 de fe Solo tengo 6 de fe No tengo guardada En ningún lado Como he hecho Vale Vamos a coger las vasijas Las vamos a guardar Aquí Menos Una Vale Esta vasija Que bien Esta vasija No Claro No es la que tenemos que hacer La que podemos estudiar Es esta Entonces A ver Vamos a hacer una Esta la guardamos aquí Bajamos rápidamente abajo Vamos a estudiar Esta vasija Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Nos va a dar un montón De puntos azules Vamos a desbloquear Una cosa que no Nos va a dejar construir Porque no se puede ver El menú para abajo Ya lo verás Es que lo estoy viendo Perfecto Venga Lo estudiamos Y un montón De puntitos azules ¿No? Más 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 60 Bueno 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 Ni tan mal la jugada ¿No? Porque ahora nos venimos A las tecnologías de pro Y estudiamos Esto Sí señor Y creo que esto Nos daba puntos azules Aquí ya me la juego ¿Vale? Porque es que si no Nos da esos puntos azules Tengo que ponerme al día Con la alquimia Echaré un vistazo A la wikipedia O lo que sea Porque hay que Hay que venirse arriba Con la alquimia ya Venga A ver Entonces ¿Qué tengo en el inventario? Una urna Que no vamos a deshacer De ella La voy a dejar aquí fuera Venga La urna aquí ¿Qué me tengo que llevar? Tengo los 20 Y los 10 folletos Vale Tengo que ir a hablar Con la tía ¿Y qué más teníamos Que hacer? Bueno Hasta el tío este Queda un tiempo Así que bueno De momento A la taberna Al caballo fiambre Vamos ahí Muchacha ¿Tú otra vez? Sí Ya he hablado Con tu Con tu clack Tengo un par de preguntas No tengo más preguntas Sí, tengo un par de preguntas Siempre dijo que fue una broma Y tú vas y te lo crees Dile que me devuelva el dinero Esta vez que sea dinero de verdad El collar ¿Dinero o el collar? ¿En qué quedamos? Si no puedo encontrar el collar de mi madre Daré por terminado nuestro trato ¿Qué collar? Era lo único que me quedaba de mi madre Ella me lo regaló Me dijo que este collar me haría feliz Y me traeríamos Tuve que venderlo A cambio de una oportunidad De cantar ante el rey Me encantaría recuperarlo Pero no consigo encontrarlo Sierpe Se le conoce por ser capaz De encontrar cualquier cosa En la ciudad Se quedó con mi dinero Y ahora no tengo Ni el dinero Ni el collar Eres un hombre fuerte E inteligente Seguro que puedas encontrar El modo de ayudar A una pobre mujer No tengo más preguntas Soy un hombre inteligente Sí, claro Suéltame toda la pasta que tengas Y yo te consigo el collarcito Sí, sí, pero ¿Cuánto varían las recetas? Receta de tartas Receta de dulces Es que estoy por comprar una de estas Delicioso y saludable Esta es de pescado Por lo que se ve Esta no sé qué será Esto es bollería Y esto es una tarta Lo pone, sin más Te tienes dibujo de croissant Es que no sé si comprarlo Son 35 lo que tengo Ahora voy sobrado Pero es que claro Las cosas que de la iglesia No veas lo que cuestan ¿Sabes? Una fortuna que te cagas Bueno, vamos a ver Vendemos ese No, 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 no Este no, este no, este no 4,50, ¿no? Venga Del tirón, de lujo Ahí lo tenemos Bueno, por un lado Hecho Entonces Por otro lado Tenemos que volver a casa Que yo creo que podemos volver No, podemos volver con la piedra Pero no pasa nada Porque nos metemos por El atajo mañanero Ya tenemos una Parte de la misión hecha Entonces El siguiente día es el comerciante Después Sierpe Que podemos ir otra vez A hablar con Sierpe A ver qué nos cuenta Y después de Sierpe Ya podemos hablar con el tío Le daremos los panfletos Y veremos a ver A qué bruja quema Porque madre mía ¿Y esto de la alquimia? Mesa de alquimia Selecciona objeto para fabricar Es que no me dan objetos A ver, crack ¿Cómo eres tú de golosón? Eres un... Es que no te saco nada Ni me preocupo de momento Vamos para abajo No sé si tendré tocones Para hacer una última incineración Pero la verdad es que Les incinero Porque me dan recursos Y tengo todavía para uno más Perfecto Me dan los recursos que necesito Me dan los recursos Como por ejemplo Para hacer la vasija O sal para cocinar Y a su vez Pues me dan el... El certificado de defunción Que oye Que nos llevemos un y pico de plata Cada vez que quemamos a un muerto Pues oye Ni tan mal Fungencia la hoguera O sea es que no hay más historia Esto es así Bueno, entonces Ahora mismo La cuestión es ¿Por dónde tiramos? Porque yo, claro ¿Esto es ampliable? No es ampliable Si yo ahora me vengo aquí Y es que no puedo verlo ¡Es que no puedo verlo! No puedo bajar para abajo Es que de ninguna de las maneras No va nada Estoy ticleando aquí todo Para abajo, tío Pero es que no puedo No puedo Nada, no puedo Nah 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 de nah ¿Y cómo construyo lo que acabamos? De aprender Si no puedo, tío Vaya ampliación Vaya ampliación Vaya update más mono que tenéis Porque claro Si, la cantera Se usa en el picapiedrero 2 Pero si el picapiedrero 1 No me deja actualizarlo Ah, no Pues no hace falta ni utilizarlo Bueno, a ver Si pongo el 2 Seguramente me deja hacer más cosas O por lo menos No me gastará seguramente menos energía Pero bueno, vale De momento el picapiedrero me vale así Y necesito pasta de pulido Y un cincel Vale, cincel tenemos Cincel tenemos Porque tenemos Y piedra Vale Teníamos un cincel Yo recuerdo que sí Entonces mira No está mal No está mal Vale Si nos dejan una solución así De aquella manera Teníamos un cincel Lo sé yo No me digas dónde Pero un cincel tenemos Teníamos un cincel Que lo construí Si no hacemos otro A ver, qué remedio Pero yo juraría Que teníamos un cincel Macho Te dije esto ¿Para qué es? No lo sé Vale Voy a mirar En el baúl Otra vez aquí Pues acaso he mirado mal ¿Sabes? Que digas Míralo Míralo Es que he mirado como el orto Voy a guardar aquí abajo Esta historia Que no sé dónde ha aparecido Esto también Esto y esto No lo quedamos Porque lo necesitamos Esto ya lo venderemos Esta de hierro y la sal La sal arriba El hierro al otro lado No Aquí la sal Que tampoco me cabe Pues la sal aquí Dejé Vale Necesitábamos de estos Creo que eran doce He hecho uno Uy Necesito más ceniza Más ceniza Marchando una de ceniza Menos mal que los cofres Estaban cercas Venga Con eso Seguro que no Vale Tres pueblos Le he metido aquí de ceniza Y que se hagan las urnas En la mesa de cocinar Es una cosa Que no entiendo Sinceramente No la entiendo Yo en la alfarería Dices bueno Vale Venga Pues Ahí tengo que hacerlas a mano Que bien Bueno se hace muy rápido Perfecto Venga Dale Lo tienes Si Estás a punto Eso es Una más Tu puedes Eres un crack Oh Que me da puntitos azules Hacer esto Hoy 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 Lo que acabo de Ves ahora ya Todo nos va a ir dando Puntitos azules Esto Esto ha sido La inversión de futuro Vale ya tengo las 12 Entonces ahora lo que nos queda Es la piedra Nos vamos aquí Al pico pedrero este Y O sea necesito Un cincel Para una piedra Un cincel Una piedra O el cincel Se va degastando Poco a poco El cincel Se degasta Poco a poco Y no puedo poner más Tío En plan de Quiero hacer 20 Esto es un error grave ¿Ves? No hay O sea con la pasta esta De pulido Se usa en banco De carpintería Pero con el cincel No Tengo que ir así Una en una ¿En serio? De una en una Tengo que ir ¿Cuánto me da? Uno solo Es que encima Me da uno Y me gasto aquí Energía Para aburrir Bueno Como tenemos margen Vamos a ir A Margen Y que me quedo pillado Bueno Como tenemos margen De momento A charla mona Vamos a descansar un poquito Que se nos recupere Tenemos el día De hoy Por la noche Vamos a ver a Sierpe Que no sé si llegará Esta noche Uh La siguiente Bueno lo mismo se tira todo el día Y punto Ya no hace falta que baje Solo por la noche Porque recordemos Que Sierpe Iba cada noche A la puerta Y aquí está El burrito Pesadito Toda la noche Viene el burro Toda la noche Y burro para arriba Burro para abajo Burro para arriba Burro para abajo Que en cierto modo Mola Porque te da Pues eso Uno, dos, tres, cuatro Cinco En teoría A la semana Te da cinco Te da cinco De esto De De plata Esto me sube todo Mira, mira Sube todo De azul es lo que menos sube Pero es lo que hay Oye Y la pasta esta ¿Dónde se aprende? Que a mí me sale más rentable Aprender Banco de pulido Carpintería Dos Claro En el de carpintería Ese que no puedo hacer Ese de carpintería Que no puedo hacer Pues En ese ¿Sabes? Mi gozo en un pozo ¿Dónde está la carpintería Cuando se la necesita? Es que no puedo Tío, no puedo ¿Cómo hago esto Para subir y bajar? Es que Es que Es que Es que Es que no puedo No puedo No puedo Hacer el de carpintería Yo pensé que teniendo este Ya no hacía falta carpintería Pero es que este Claro No da lugar Al otro Bueno ¿Qué se le va a hacer? Tendremos que esperar Al update Que aquí no hay un bug Que diga Aquí también se puede En fin ¿Qué se le va a hacer? No hay ningún sitio Donde Hay un carpintero ¿Verdad? Que me deje usar su banco No que yo recuerde Bueno, vamos a ver Necesitamos ¿Cuántas piedras era? Yo no recuerdo cuántas piedras ¿Cuántas tenemos? Tenemos siete Voy a hacer una más Y nos la jugamos Del tirón Venga Ahora es cuando la haces Crack Bueno, por arriba Me da lo mismo Por arriba Lo tenemos Venga, vamos a ver Si me cojo esto Los Doce Estos ¿Y qué era lo otro? Yo no recuerdo lo otro Ay, que no me acuerdo lo otro Tenemos un cadáver aquí, ¿verdad? Sí Tenemos un cadáver 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 Doscientos nos piden esto Madre mía Y decía yo que ochocientos Era fácil Vamos a ver Que nos quedaba A cuatro tablones Cuatro tablones Marchando Una de cuatro tablones Tengo que pillar la madera Que tengo cortada arriba Y son cuatro tablones Eh, eh, eh Me persigo una flor Me persigo una flor Podré esquivarla Esquívala Esquívala Insuposible esquivar las flores Y necesito Piedras complejas Madre mía Dime que tengo aquí cuatro tablones Tengo dos Por aquí va a tener cuatro Tengo dos Dos A ver Vamos a dejar Total, esto no lo estoy usando Ahora Así dejamos un hueco Vamos a hacer uno más de mármol Para acabar de Tengo yo que De pulir esto Vamos a ir a hablar con Sierpe Una más me das Venga la última ya, eh Y te rompes Y te rompes Perfecto Ya tengo un hueco más Ya no sé qué hacer Ah, sí Eh Pieza simple Pieza compleja Esto por un lado Vale Ahora necesitábamos Madera para los tablones ¿Verdad? Si no me equivoco Hacemos tres Ya no sé ni la cantidad Que necesito Es que se me va la olla Con este juego A ver Pon Pon Venga Ahora estás que entras, eh A ver Eh Ahí lo tienes Entonces nos tomamos uno de estos Que nos hace Gastarlo más lento Relentizado Dime que me das Dime que me das Vale Lo tenemos Y ahora vamos a echar Un sueñecillo corto Y reparador Hasta mediodía Más o menos Bueno, lo mismo Hasta mediodía Lo relleno entero, eh También te lo digo A ver Hasta aquí Venga Del tirón Vale Vamos a bajar Donde Bueno Vamos a ir Vamos a hacer Una movida de estas Que estamos preparando Ya no sé No sé ni cómo se llama Porque Cuántos Si no hago los tablones Si no hago los tablones Venga 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 Cuántos tengo Seis Creo que con seis Era suficiente Todo sabe que nos toque volver ¿Sabes? Utilizamos la piedra Del destino Porque tú Eliges el destino Y te lleva Pues el cadáver ese Debe estar medio podrido Ya Madre mía Cuando serás mía Voy a hacer uno de estos A ver ¿Qué es esto? Oh, Dios What the fuck Me Esto Esto tiene que poner Un sitio donde impresione ¿No? Aquí, por ejemplo Aquí, así ¿Puedo? Eh ¿Aquí o aquí pego? Aquí pego, así Pa Del tirón Venga Construye esto Esto Menos seis ¿Por qué menos seis? A doce Ah, esto te da doce Del tirón O sea, no hay que meter cadáveres No hay que hacer Que me lío a tirar las tumbas por ahí Y hago solo de estos Que me da doce, loco Uno de estos Bueno, 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 bueno Me da doce Vale ¡Sierpe, hijo! Que me despisto Y te me vas Tía pa' dentro Tía pa' dentro Que me despisto Y te vas Para abajo Eh, derecha Derecha, 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 derecha Sube, 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 sube Y dos Cada vez No, 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 no No ha pasado el día No ha pasado el día No ha pasado el día Asqueroso Que no ha pasado el día ¡Vuelve pa' arriba! ¡Dios! ¡Vuelve pa' arriba! ¡Calvo de mierda! Que en realidad no eres calvo Creo que tienes pelo Estos rubios En fin Pues nada Vayamos con los muertos Se me ha escapado Sierpe, macho Te lías, te lías, te lías Y Sierpe se escapa Otra cosa que quería mirar Es de la alquimia Líquidos de embalsamamiento Plano de mesa Vale, o sea Este líquido se usa en un cadáver Entonces se usa en la mesa de trabajo de la iglesia O sea, esto se hace en la mesa de trabajo de la iglesia ¿Y qué leche se hace en la mesa de alquimia, macho? Mesa de alquimia Batidora de mano Plano Molino de alquimia Hombre, el molino de alquimia Yo creo que ya también podemos hacerla, ¿no? Lo que pasa es que no tendré piedras suficientes Vale, no Lo que no tengo son Ni tablones Ni piezas sencillas Seis tablones Y creo que eran Bueno, y muchas piezas sencillas Así nos cubrimos en salud Vale, vamos a ver Algo de lo que tengo sirve aquí Nada, ¿no? Esto será para mezclar mejunjes o historias y demás Que iremos aprendiendo Vale, 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 vale Vamos a ver Aquí no puedo construir nada más Porque no hemos aprendido nada más Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo que yo lo grabaré del tirón Lo que vamos a hacer es ir a ver al monseñor este de la inquisición A ver que nos inquisiciona O sea, y que el sirpe se haya pirado, tío Siendo de noche ahora todavía Para reventarle Vale Bueno, yo me llevaré esto Haré unos tocones Los quemaré Pero no creo que me dé tiempo Voy a dejarlos aquí Mientras que tengas todos El burro no me va a traer más Así que no tengo problema ahora mismo No hay más camas No hay más cadáveres Ahí, perfecto Lo tengo Así que no hay problema No hay problema Vale, esto aquí Eso es No tenía tocones para hacer más, ¿no? Vale, me falta Me faltan tocones De tocar los toquetes estos Bueno, pues yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí Salvo que Siempre me diga He vuelto Cosa que me extrañaría Porque se acaba de pirar, ¿sabéis? Aunque ahora es de noche Y debería estar aquí como un campeón Resulta que ahora solo está por el día ahí Ya no hay nocturnidad ni alevosía Sino todo lo contrario Sobrevivir aquí todo el día ¡Qué bonito! Me ha quedado eso A ver que confirmemos que no está Confirmamos que no está Era confirmar lo evidente No pasa nada No pasa nada Vale, pues yo voy a cortar por aquí En el próximo episodio Ya no sé ni dónde voy, loco En el próximo episodio Yo creo que A ver si Es que lo voy a grabar a continuación Sé que es tontería Que tengo 30 de alquimia Quieto, 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 quieto No te pongas tenso Bueno, voy a investigar ahora Mientras pasa un poquito la noche ¿Qué leches amplío? Porque puedo ampliar también esto Para ganar más reputación Y demás O no, ¿sabes? Tengo que ampliar cosas de la iglesia Esto de momento nada Por aquí puedo empezar a plantar Uvas y cosas de esas para hacer vino Que por lo visto el vino tengo entendido Estos son vallas fermentadas Pero el vino te da vida, ¿no? El vino es el que te da vida O sea que hay que aprender esto Para aprender esto Con lo cual necesitamos 40 azules Tenemos 30 Nos queda nada Para poder plantar vino Perfecto Y la cerveza también te daba Pero menos Vale, ok Vamos a verlo Y por aquí ya El hierro Si nos lo pide a futuro Para lo que sea Que no lo creo Y de momento Bueno, por de momento Yo creo que es seguir ganando Puntitos azules Y Esta tecnología está oculta Vale, pues esta oculta me parece muy bien Lo vamos a dejar aquí Próximo episodio más Y ya veremos que hacemos Adiós, chao, chao